Soy de la ciudad donde las luces no se apagan Las armas se disparan y los que no deben pagan Estallan las granadas en tus pies, una locura Y cada cuadra la controla un tipo cara dura La santa muerte se venera, traicionas a la mafia y tu cabeza la hielera Antes la tortura en la bodega, luego la moneda que decide como matan la borrega Primera plana, coca y marihuana, la carga se trafica en tierra mexicana Fluyen los billetes en paquetes clandestinos Callan los vecinos, los movimientos vespertinos Los pinos como amigo y si llega el enemigo Todos montados en suburban junto a los cuernos de chivo Los dueños de la calle Vivo en la ciudad a la que todos llaman tierra de nadie Muchos le dijo en los gobiernos que no había condición De nadie parece el mandato en que Mentecados siguen las órdenes Jóvenes salen a flote o textos surgen entre revólveres Volver es simplemente llegar al punto del que partiste Histeria si no regresa algún ser querido La noche triste en nuestro barrio Barrio arriba y varias son las cláusulas No clausuras, no censuran, no claudicas, nunca es claro Nos enfrentamos a un mundo hostil donde tanta gente Entendemos la relación entre policías y delincuentes Ven te invito, este es la senda de los proscritos Imagina que propusieran que hacer hip hop fuese delito Exquisito, lo admito, es solo un juego de reglas Se trata de tilos tuyos y los astutos se las arreglan entre vicios Por encima de los prejuicios Mi oficio desde el inicio ya daba indicios de ser propicio De nadie así, pero de todos de igual forma A C.M.C. se spide a C.D.C. aquí a cuestionar la historia Ustedes no son los que dicen, ¿no? Porque dicen que son de vosotros Así fluye, como si nada pasara Tiendas en cada esquina, muchas caras cortadas Así se vive, ya no es una película Acostúmbrate, aunque no quieras Disfrútala, nuevo levantón Cooperazo al panteón Ya no es noticia cuando estás en Narcoleón Cada día el éxito, la droga más alcanza Las calles lloran sangre cuando pelean por la plaza Así pasa, más poder, mayor el precio Todo con limpieza en los negocios sucios Necios, ganchados que no saben cuándo les toca Y ahí sí, aquí se vende más la piedra que tu roca Otra época, poca seguridad Muchos policías que solo aparentan Tierra de nadie o tierra mía Eso se preguntan cuando matan a sangre fría Entonces, mírame por qué no encierran los muertos rayones Estado con mayúscula, quítensela, no se la merece Es una de las más ingucionadas pústulas de que el cuerpo social adorece Se nos inyecta democracia de dudosa procedencia Y si acudimos a farmacias aún nos hablan de la providencia O sea, es que nunca dejará de haber más que de una sopa Es que solo se puede aspirar a ser el pico no de esta ensoñación rota Porque chale, sí, sí, va a ir haciéndome la idea Digo, al carajo cortesía se arrespiran los gangsters de la aldea Procigo Cochinas bocas se rascan de discursos Pero la gente inspiran a gritar pasta Por salud mental del medio ambiente Pero no, sonrían a la cámara con sus caras Rochizas que parecen decir Cálmala, todo estará bien ¿A que la brisa? Claro, acabo, las vidas son como pestañeos La tuya, la mía, ¿qué más da? Igual ya estamos bien feos Y así Ciudadanos continúa este emocionante juego Se hace como que se hace Ahí la llevamos Y yo, rapeo Tienes promesas ya podrán cambiar Y la sangre va Ni sin ti Vivimos en tierra de nadie Ya estoy cansado de aparentar Y en la ciudad Resistir Vivimos en tierra de nadie Lo, 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 lo quiero, ¿verdad? Quiero algo Pues, pues, pues si les hagan ¿Por qué hay escasez de huevos? ¡Bueno, voy ya! Vivimos en tierra de nadie Lo, 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 lo cambiará ¡Bueno, voy ya! ¡Bueno, voy ya!